Hola a todos y a todas, hoy vamos a personalizar el fondo de escritorio. Para hacer eso damos al botón derecho del ratón un clic sobre cualquier área libre del escritorio y nos vamos a la última opción que es personalizar. Nos aparecerá esta ventanita, aquí nos aparecen los temas que tenéis, temas de aéreo y temas básicos y de contraste alto. Esto lo que haría es cambiarnos el fondo de escritorio por estos temas, por ejemplo de arquitectura o de personajes o de paisajes que están agrupados cambiarnos también el color de la ventana, por estos colorcitos que veis aquí en primer plano e incluso los sonidos, por ejemplo cuando empieza Windows, que todos sabéis el sonidito ese o cuando se apaga e incluso el protector de pantalla, son temas ya compuestos y ya personalizados. Si le damos un clic para visualizar, por ejemplo lo que es naturaleza o arquitectura por ejemplo veis que el color de la ventana se ha cambiado como incluso el sonido como habéis podido ver se ha cambiado o incluso estos ya son, bueno vamos a poner el tema este que es nuestro que tenemos puesto los otros y tenemos estos que ya son básicos o de contraste alto estos son como imitando a Windows 98, a una versión anterior por ejemplo si le doy a cualquiera de estos esos, pues como veis se pone pues en la pica ventana que tenía Windows 98 minimizar, maximizar, cerrar, restaurar y el color de ese que hemos elegido morado con negro vale, vamos a volver al tema sin guardar este que tenemos aquí y volvería al tema que teníamos antes como veis aquí hay unas opciones en personalización que pone por ejemplo fondo de escritorio, color de ventana, sonidos y protector de pantalla vamos a ir al primero que es el fondo de escritorio aquí, bueno ves, elegir el fondo de escritorio haga clic en una imagen para convertirla en el fondo de escritorio o seleccione más de una imagen para crear una presentación como nosotros tenemos puesto colores sólidos porque yo en el fondo de pantalla tengo un gris vale, es este nos aparece ya lo de los colores sólidos tenéis la opción, en vez de poner un color sólido poner una imagen de fondo si le dais a esta lista desplegable podéis acceder a los fondos de escritorio de Windows a la biblioteca de imágenes, fotografías con mejor clasificación colores sólidos, que es lo que tenemos ahora imágenes públicas o mis imágenes si vamos a los fondos de escritorio de Windows tenéis lo que hemos visto antes organizados por categorías categoría arquitectura seis imágenes categoría escenas otras seis imágenes categoría España otras seis imágenes categoría naturaleza otras seis imágenes paisajes paisajes y personajes y ya luego el fondo normal que trae Windows por defecto si yo quiero elegir una de ellas por ejemplo esta imagen doy un clic en esa imagen como veis todas las demás se nos todas las demás se desmarcan y se queda esta marcadita como lo vemos por este cuadrito de aquí que está marcada vale entonces si quiero poner esa imagen como fondo de escritorio yo tenía un fondo de color gris vale si lo queremos poner lo seleccionamos como está y le damos a guardar cambios una vez que hayamos hecho eso cerramos esta ventana y como veis el fondo de escritorio pues cambia de acuerdo si quisiese dejarlo como estaba pues vuelvo otra vez al botón derecho del ratón personalizar voy a fondo de escritorio puedo elegir entre cualquier imagen que traiga Windows o puedo elegir las mías también claro si le doy a mis imágenes no aparece nada porque la carpeta de mis imágenes en mi caso la tengo vacía si quiero por ejemplo buscar alguna imagen que tengo en el ordenador le doy a examinar y en este caso buscaría por ejemplo donde están mis imágenes en esta carpetita por ejemplo que yo tengo en el escritorio tengo fotos vale entonces daría un clic a esa carpeta a aceptar y si dentro de esa carpeta hay alguna foto aparecería aquí ¿cómo lo haría? lo mismo que hemos hecho antes le clicleo la imagen que quiero le doy a guardar cambios y a cerrar la ventana como no quiero ninguna foto vuelvo a los colores sólidos porque tardan tardan menos en cargarse es más rápido vale vuelvo a elegir un color un color basiquito un gris o algo así que no gaste y le doy a guardar cambios y a cerrar vale ya pues cambiaría a través del formular de pantalla el próximo día vemos cómo cambiar los colores de la ventana los sonidos también y el protector de pantalla bien en las manos y la ventana no lo gargón